La Paz y la Alegría de Jesús y de María La Paz y la Alegría de Jesús Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies Era tal la alegría y la admiración de sus discípulos que se resistían a creer Pero Jesús les preguntó ¿Tienen algo aquí para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado Él lo tomó y lo comió delante de ellos Después les dijo Cuando todavía estaba con ustedes yo les decía Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió Así estaba escrito El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día Y comenzando por Jerusalén En su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados Ustedes son testigos de todo esto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Qué hermoso es comprender este proceso Este camino que van haciendo los discípulos Y que representa también el camino que hacemos tú y yo Ante la presencia de Jesús En el encuentro personal con el Señor Cada uno de nosotros vamos teniendo este encuentro con Jesucristo vivo Esta experiencia de Dios Pero vamos también creciendo en la fe Vamos creciendo en la experiencia de Dios Y sobre todo comprendiendo que la fe y la vida espiritual Son un camino que recorrer Y no certezas o verdades científicas Que vamos poniendo unas sobre otras Lo primero es que Jesús se presenta en medio de los discípulos y les dice La paz esté con ustedes Nos dice el Evangelio que ellos quedaron atónitos y llenos de temor Y seguramente muchas veces Jesús se nos ha aparecido en cada Eucaristía O en algunos momentos y no hemos sido capaces de reconocerlos O quedamos atónitos y llenos de temor Es interesante porque Jesús empieza diciendo que no es un fantasma Sino que tiene cuerpo concreto Y dice Miren mis manos y mis pies Soy yo mismo Tóquenme Y vean Y es que Muchas veces Creo que Algunos de nosotros nos hemos preguntado Si realmente Jesús existe Si Dios me escucha Y si en la Eucaristía está Jesús Pues simplemente hay que abrir los ojos con la mirada de la fe Para poder creerlo Jesús mismo quiere hacerse presente En la Eucaristía En nosotros Él mismo quiere darnos signos concretos de su presencia en nuestra vida Cuando aprendemos a hacer silencio Cuando aprendemos a buscar al Señor Él se deja encontrar Y allí es que Como dice el Evangelio Igual que con los discípulos Se nos puede abrir la inteligencia Para comprender las Escrituras Y para comprender El modo en el que Dios se hace presente Es hermoso ver a veces Como las personas que realmente están buscando al Señor Empiezan a verlo en pequeños detalles Y a comprender El amor de Dios que se manifiesta En el día a día Y En lo cotidiano En las necesidades cotidianas Y en las personas que están cercanas Es allí donde Podemos empezar a hablar de Jesús Podemos empezar a predicar Y a comprender que Somos nosotros testigos del Señor Para poder darlo a conocer a otros Te invito a que haremos Amado Jesús Queremos alabarte Bendecirte y glorificarte con nuestra vida Queremos Señor hoy Descubrirte Con nosotros Junto a nosotros Y en nuestro corazón Y en nuestra mente Queremos presentarte Señor Nuestras dudas Queremos presentarte Nuestras luchas Queremos presentarte Señor También nuestros temores Queremos dejarnos llenar de tu amor Y de tu presencia Queremos Señor pedirte Que abras nuestra inteligencia Y nuestros ojos Para poder descubrirte En cada sacramento En nuestros hermanos Para poder descubrir Que tú has resucitado Y que realmente quieres darnos La paz que viene de ti Por eso Señor te entregamos Nuestro corazón Nuestra inteligencia Y nuestras capacidades Bendícenos Y acompáñanos Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Queridos hermanos Que el Señor los siga bendiciendo Abundantemente Les recordamos que Este fin de semana Tenemos actividades El Padre Gastón Junto al hermano Nicolás Estarán en la ciudad de La Rioja Nosotros tendremos La jornada de evangelización En el Centro de Espiritualidad El sábado Durante todo el día Y el domingo Estaremos En Lomas de Zamora Con la renovación carismática católica En la capilla San Francisco de Asís De Monte Grande Y estaremos a la tarde En San Roque también En la jornada de evangelización Nos encomendamos a tus oraciones Y agradecemos Que nos ayudes Con la difusión de estas actividades Para que otros hermanos También puedan tener esta experiencia Del amor de Dios Seguimos unidos en oración